Jajajaja Al pánico yo te vengo a saludar Escuchia, escuchia Oye, sonan las propendas, oye, lo podemos sonar Ricardo viene del tren con su surdo bestial Ay, marido de herini he fogano, ya no ve a ti a mi todo bienou Ay, marido de herini he fogano, ya no ve a ti a mi todo bienou Escuchia, 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 escuchia Cлушia ¡Gracias! ¡Gracias!